Entírate qué pasa en nuestro fútbol. La MLS al día en las Voces del Deporte. ¿Qué sucede en el fútbol del mundo? Te lo contamos en Fútbol Internacional en las Voces del Deporte. Ponte los guantes y quédate en tu esquina. Escucha lo más destacado del mundo del boxeo. Aquí, en las Voces del Deporte. Batea de hit o remolca de tres. Y entérate de lo que pasa en el béisbol de las grandes ligas. Aquí, en las Voces del Deporte. En el este o el oeste, sigue tu jugador o equipo preferido de la NBA. Aquí te lo contamos en Las Voces. Corre para Touchdown y anota un gol de campo. Escuchando las Voces del Deporte. Con la NFL al día. Para enterarte de la actualidad del mundo de los deportes, te invitamos a escuchar nuestra próxima emisión. En la sintonía que tú ya conoces. Las Voces del Deporte. Siempre por esta frecuencia. Ya inicia el único y original show de los deportes en la radio de Nashville. Las Voces del Deporte. Con Alexis Martínez y Manfred Villalobos. El programa más completo en análisis e información en los deportes. Entérate y forma parte con tus consultas y comentarios a través de la línea telefónica y nuestras redes sociales. Ya comienza Las Voces del Deporte. Hacemos un recorrido por los torneos y ligas de CONCACAF en Las Voces del Deporte. La Liga Mexicana. Sus partidos, marcadores y resultados. Los escuchas en... Las Voces del Deporte.